Bienvenidos, yo soy Gabriela Steinitz, esta es la Casa Museo Trudezoica que ganó el quinto fondo Ibermuseos para Patrimonio Museológico. El proyecto es primero un análisis estructural del museo, luego un análisis de riesgos y finalmente la elaboración del plan de conservación preventiva y del plan de emergencias para colecciones. Los principales beneficios que tuvimos gracias a este quinto fondo Ibermuseos para Patrimonio Museológico son que primero tomamos conciencia de los riesgos tanto externos como estructurales del museo y segundo el poder capacitarnos y saber actuar frente a ellos. Gracias a este fondo tuvimos varios impactos, el primero fue sobre todo generar vínculos con profesionales de las áreas de conservación y restauración que dan paso a proyectos a futuro, por ejemplo trabajando con comunidades para sensibilizar sobre el tema. Segundo el darnos cuenta de la importancia del tema medioambiental, de nosotros actuar en el tema de la sostenibilidad incluyéndolo en nuestro plan de conservación y para las colecciones sobre todo es el poder restaurarlas, también conservarlas para el público en general para que los puedan disfrutar por mucho tiempo y muchas generaciones en lo ideal.